Nos vamos ahora a saber vivir, ¿qué iba a ser saber dormir? Porque no creas tú que algo que es natural se convierte a veces en algo muy complicado. Juana María González, nuestra nutricionista, ¿cuántos problemas plantea lo de esto de saber dormir? Buenos días, Inés. Bueno, pues sí, además ahora en verano, que hace mucho calor, nos puede costar más conciliar el sueño, entonces vamos a intentar ver si dormimos mal por el calor o por qué razón dormimos mal. Nos plantearemos si la siesta es buena o mala, si hay que echarla o no, qué beneficio tiene con las horas que dormimos por la noche, veremos qué podemos cenar para dormir mejor, hablaremos de si nos cuesta relajarnos, cómo podemos relajarnos mejor, con cosas naturales, nos preguntaremos si tomamos pastillas e intentaremos ver cómo evitar tomar pastillas. Además hablaremos de remedios naturales que nos pueden ayudar a conciliar el sueño y a tener un sueño reparador y propondremos una cena que nos puede ayudar a dormir bien y hablaremos también de la melatonina, una sustancia que, bueno, con control médico podemos ver si se puede tomar o no, y junto con los alimentos. Muy bien. Bueno, pues muy bien, Juana, a ver cuántas cosas, algo que debería ser natural, tú te tumbas, estás cansado y te duermes. Bueno, pues no siempre es así de fácil. Lo que no sabemos es si a veces se trata de un problema verdaderamente grave. Ay, doctor, me lo han puesto muy complicado. Doctor Shaheen Mirdavud, ¿lo he dicho bien? Sí, sí, perfectamente. Oh, qué bueno. Qué complicado. ¿Dónde es usted, doctor? Pues de origen persa, de origen iraní. Oh, qué bonito. ¿Y vive aquí, en Gran Canaria? Bueno, hace bastantes años ya. Bueno, en España. Usted está hoy aquí en calidad de portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Pues sí, la televisión española se puso en contacto con la Sociedad Española de Neurología. Claro, nosotros acudimos siempre a las fuentes buenas. Doctor, ¿por qué nos cuesta...? Bueno, ya sé, el calor es una causa suficiente para dormir mal, pero ¿hasta qué extremos? ¿Cómo nos puede afectar el dormir mal? Pues en muchos aspectos. Es un aspecto muy importante de nuestra vida, el descanso. Y existen prácticamente en toda la especie, todos animales, de alguna forma descansan y duermen. O sea, que es algo necesario, evidentemente. Hay mucho que todavía investigar, muchos misterios al respecto, pero está claro que nos afecta durante la noche y el día, sobre todo, lo bien que estemos, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel físico y a social, por supuesto. Esto es muy importante en todos los factores que he mencionado, pues es primordial. Doctor, me va a permitir, Juana, me vais a permitir, porque hoy además hemos tocado el tema en el día, uno de los días que se prevé que más calor en toda España. En localidades como Córdoba se va a superar los 40 grados, 39 está previsto en Ciudad Real, Badajoz y Granada 38, Cáceres y Jaén 37. Y lo que es peor, en algunos sitios la temperatura mínima va a sobrepasar los 22 grados. Es decir, que ni siquiera ese respirito cuando llega ya la tarde-noche va a ser suficiente. Vamos a ver, ¿por qué unas personas necesitan dormir 5 horas y otras 8? Bueno, normalmente la cantidad de horas que debe dormir un ser humano varía muchísimo entre si es un lactante, un niño, preescolar, adolescente, adulto joven, adulto más mayor y alguien anciano. Aunque hay muchísima, lo que se llama variabilidad interindividual, nadie es igual a otro. Pero en términos generales, pues sí que a ciertas edades, pues de media, pues dormimos, por ejemplo, de adulto, son unas más o menos entre 7 y 8 horas. Pero en una misma edad, yo conozco personas que duermen muy poco, yo no sé, por ejemplo, dicen que la falta de sueño, las personas que duermen poco, son más propensas a tener problemas cardíacos, ¿eso es así? Es, más que dormir poco, evidentemente hay personas que, bueno, les llamamos dormidores cortos, que es que necesitan dormir menos que otros y rinden perfectamente y no es un factor de riesgo para ellos, porque son distintos a otros, ¿vale? Y esto solo lo sabes si los conoces bien y conoces su patrón de sueño normal, sobre todo que de día están bien, son sanos y no se quejan de que tienen sueño, se encuentran mal, mal humor, tienen despistes o cualquier otro problema de salud. Pero, evidentemente, alguien que crónicamente tiene una deprivación de sueño puede acabar padeciendo de corazón, de hipertensión, de sobrepeso, de problemas con el azúcar. Las personas que duermen mal y no les corresponde dormir poco, pueden tener una mayor resistencia a la insulina, por lo que pueden acabar por padecer cierto acúmulo de glucosa o tendencia a desarrollar una diabetes, por ejemplo. Y la tensión también, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, una de las causas más importantes hoy en día en nuestra sociedad de hipertensión, que no se corrige inicialmente con las medidas que ponemos tratamiento, es síndrome de apnea obstructivo del sueño, que, bueno, tú lo puedes sospechar la persona si lo entrevistas, si le haces la historia, ves que tiene una hipertensión que es altísima y no se corrige a pesar de pastillas y pastillas. Y una de las causas es que hasta que no corrijas ese trastorno sueño, que es respiratorio, el origen, pues no lo vas a corregir la hipertensión y es secundario a eso. Y es muy grave y lleva a un aumento de mortalidad incluso en esa persona. Bueno, después veremos cómo solucionamos si hay que acudir a las pastillas en un momento dado, si hay que levantarse de la cama, despejarse la cabeza o quedarse tranquilamente en la cama. En fin, muchas dudas y muchas consultas alrededor de los problemas de sueño. Otro tema es la siesta. Los hay absolutamente defensores de la siesta y los hay muy detractores. Desde el punto de vista médico, doctor, ¿es buena la siesta, es mala? Bueno, como dije antes, depende un poco de cada persona eso. En el sueño hay que ser muy flexible, porque ya lo primero hay que saber que, aunque hay unos patrones de normalidad, pero luego dentro de eso cada persona es como es. Hay ciertas personas que les va bien, mientras no altere su sueño normal, nocturna, con lo cual les es saludable porque se refrescan, luego a lo mejor rinden mejor después. Lo que hay que saber es que no debe ser muy larga, no más allá de 15 o 20 minutos. No es todo de ponerte la manta y tal, tal, a tres horas. ¿Es déjame ya la orina como decía Celano, no? No, no, no. Y debe ser como máximo dentro de las siguientes ocho horas de haberte despertado. Por ejemplo, si te has despertado a las ocho, el último máximo para hacerlo es hasta las cuatro de la tarde. ¿Más tarde ya no? Más tarde ya no, porque puede interferir con el sueño nocturno. Y si notas que ya de por sí tienes insomnio, debes valorar si debes dormir siesta, porque si no, de noche no dormirás. Yo, fíjese, en este equipo madrugamos mucho, son cuatro horas de programa en directo y nos toca trabajar. Y en concreto, nos levantamos la mayoría a las cinco y media, por ahí, en torno a eso, ¿no, Juana? Bueno, entonces sí hay personas que hacen la siesta porque eso les relaja y después, pues a lo mejor duermen cinco horas. Y los hay que no, pero si duermo la siesta, luego resulta que... Sí, yo quizás diría que si puede haber algún problema con el sueño, la siesta te puede estar quitando horas del sueño nocturno, que es lo que decía el doctor. Y luego engordar también, dicen que engorda, claro, si te acuestas la siesta... Claro, tiene que ver con la inactividad, con el exceso de inactividad. Es decir, una persona excesivamente dormilona o que duerme más de lo que necesita, si necesitas dormir ocho horas y estar durmiendo nueve o diez, esas horas o dos horas son horas de inactividad. Lo que hay que procurar es regular los hábitos diarios para que la persona pueda dormir bien ocho horas, se levante cuando le corresponda y esas dos horas de inactividad no estén perjudicando a su gasto energético y al final a su peso. Claro, porque no es lo mismo hacer la digestión haciendo horizontal que en vertical y haciendo algo de ejercicio, ¿no? Me imagino. Y más cuando tienes problemas de peso, que si acabas de comer o tienes problemas de hernia de hiato o tienes un vientre prominente y te tumbas, pues la presión abdominal te está presionando el estómago y claro, pues puedes tener problemas de acidez, malas digestiones y mal dormir de resultas de esas digestiones pesadas por el exceso de peso y por los hábitos diarios. Pues nada, la siesta según y cómo, según y quién, ¿no? Bueno, vamos ahora con una noticia. Nos encanta darles a ustedes noticias relacionadas con la salud. Y hoy hemos conocido que entre otras propiedades el aceite, no solo el de oliva, también el de girasol, puede ser beneficioso para las personas con problemas respiratorios o puede prevenir problemas respiratorios, ¿no, Juana? Sí, vamos a ver. En una universidad de Chicago se ha venido observando la población durante 20 años en sus hábitos dietéticos. Esta población tenía un elevado consumo, un consumo diario de aceites vegetales, de maíz, colza o soja, que tienen vitamina E, pero la vitamina E depende de su... Es una grasa, son tocoferoles y depende de su fórmula el tocoferol de estos aceites vegetales, que es gamma tocoferol, el aceite de oliva tiene alfa tocoferol, pues estos aceites de maíz, por ejemplo, se ha visto que reducen la función respiratoria en un 17%. Por lo tanto, nosotros, que en nuestra dieta mediterránea tenemos un consumo diario de aceite de oliva, podemos tener un efecto protector por estos hábitos en cuanto al consumo de aceite de oliva y la función pulmonar. Decir también que el aceite de oliva, con respecto al aceite de girasol, tiene una proporción mayor de grasas monoinsaturadas, que tienen propiedades cardiovasculares muy positivas, y además contiene fitonutrientes, polifenoles y flavonoides, que tienen una función antioxidante muy potente, sobre todo sobre los vasos sanguíneos, que le confiere un poder anti... bueno, antiproblemas cardiovasculares importante. Y bueno, claro, el aceite de oliva es muy sano, pero no por eso nos vamos a echar en la ensalada kilos y kilos, o litros y cucharas. La ración óptima para una persona normal sería, pues, yo diría, dos a cuatro cucharadas para una persona normal y... ¿Pero cucharadas de café o cucharadas de sopa? Soperas, soperas, soperas. 20 mililitros, 40 mililitros, que serían dos a cuatro cucharadas. No está mal, no está mal, mañana, a partir de mañana empezaré a medirlo. Por cierto, que me decía Jota, dice, pregúntale a la nutricionista, verás que el aceite de Jaén de mi pueblo es mejor y es más nutriente, más no sé qué, digo. Bueno, si el aceite es virgen extra y está menos procesado, tiene mucha más vitamina E y es mucho más antioxidante. Y además, si lo añadimos crudo, después del cocinado en ensaladas y sopas, mucho más antioxidante. Bueno, qué bien. Bueno, seguimos hablando. Les hemos dicho que estamos en las palmas de Gran Canaria, ¿verdad que sí? Bueno, estamos comiendo maravillosamente bien y nos encanta consumir los productos canarios. Esto es una verdadera delicia, las papas arrugas que llaman aquí, a mí me vuelve loca. No sé si engorda mucho, no sé si es sano o no sano, pero bueno y se muestra. ¿Qué propiedades tiene? Porque son distintas, ¿no? Unas se le llaman la papa negra, ¿no? Hay muchas variedades, sí. En Canarias hay mucho tipo de papas, se preparan con el mojo y es un hábito en la tierra canaria. La papa canaria, como cualquier patata, tiene mucho contenido en potasio, son diuréticas. Además, tiene carbohidratos complejos, con lo cual nos van a ayudar a dormir bien porque la insulina sube, nos da un estado de relajación y al ser complejo se va liberando poco a poco el hidrato de carbono y eso nos produce un sueño más placentero. Además, de los alimentos ricos en carbohidratos complejos, pues por ejemplo, comparado con un plato de pasta, la patata tiene menos calorías. Luego, está muy bien cuando queremos vigilar nuestro peso. De todos los alimentos ricos en carbohidratos, es la que tiene mayor contenido en vitamina C, con lo cual también tiene propiedades antioxidantes. Y bueno, yo diría que tiene unas propiedades excelentes que deben de estar en nuestra dieta diaria. Y luego, en Canarias tenemos en Tenerife una variedad de papa que es originaria de Perú, es la papa negra o yema de huevo. Esta papa es muy característica y yo destacaría su elevado contenido en magnesio. Ah, bueno, nos facilita dormir, no engorda, tiene magnesio, en fin, bueno. Y supongo yo, y doy por sentado, que son patatas no fritas, sino cocidas al horno, ¿no? Claro, claro, luego si decimos, bueno, patatas, y vamos y las freímos, pues en la dieta no nos vamos a subir el valor calórico. Pero las papas arrugas son asadas. Son asadas, luego es una forma de preparación fantástica. Qué tranquilidad, porque con las que llevamos encima ya, se nos lleva aquí. Aquí en Canarias, desde luego, están muy ricas. Bueno, hablando de comidas, Julius nos ha preparado un plato que tiene una pinta hoy maravillosa, con aguacate, que me encanta, Julius. Buenos días, Inés, buenos días a todos también. Pues sí, hoy voy a hacer un plato con aguacate, un producto que me parece, o me recuerda mucho a Canarias. Además, estamos muy cerquita del municipio de Mogán, que es uno de los municipios que cultiva más aguacate aquí en la isla de Gran Canarias. Os voy a adelantar el plato. El plato de hoy va a ser un aguacate relleno con cangrejo. Sí, con cangrejo, no con langostino, como estamos acostumbrados, con cangrejo y muy rico. Y luego, si nos da tiempo, yo creo que sí, vamos a hacer una tosta también con un producto canario que me encanta, el queso fresco canario, una tosta canaria, ya veréis el resultado final. Y os quiero comentar una cosita del aguacate. Que sepáis que data de 7.000 años antes de Cristo y el primer cultivo aparece en 1.500 en México. Además de los platos que ya conocemos, como el sancocho o el ajiaco, ¿sabes?, muy conocido, el más famoso de todos, el guacamole, también se utiliza como planta medicinal y para productos de belleza, para la piel y el cabello. Así que ya veis, el aguacate es magnífico para todo. Bueno, os espero, ya sabéis, a la una y pico, a la una y treinta y cinco más o menos en la península, 12 y 35 en la Canaria, para preparar esos platos. No me falléis, ¿eh? No me imagino yo una mascarilla de pelo de guacamole, pero ahora se puede intentar todo. Doctor, seguimos hablando, nos preocupa el dormir bien, el estar descansados. Mire, yo duermo seis horas y voy arrastrándome todo el día. Yo necesito ocho horas. Pero usted nos ha dicho que cada persona tiene un hábito y tiene unas necesidades, pero me imagino que los niños, bebés duermen mucho, pero luego los adolescentes vuelven a dormir mucho también, mucho más que los adultos, ¿no? Pues sí, está siendo cierto. La verdad es que me alegro de me haga esta pregunta porque el dormir bien de mayor, para eso es necesario que de niño también hayamos dormido bien. Aprendimos a dormir de niño. La verdad es que igual que los niños, los lactantes duermen a lo mejor 14, 15, 16 horas al día, que se despiertan a dos o tres horas para tomar el pecho, necesitan a su padre para dormir y reconfortarse, pero tiene un sueño completamente distinto, un adulto no duerme así. A medida que nos hacemos mayores, dormimos más horas seguidas, hacemos más ciclos de sueño y el sueño, digamos, profundo y el REM es distinto. En niños es como la distinta, pero es gente que dice que de este niño duermen mal y de mayor también duermen mal. Siempre su patrón ha sido una persona insomne. Pero realmente... ¿Por qué es genético o por hábitos o por malos hábitos de los padres? Por ambas cosas. Puede ser por malos hábitos, por las condiciones donde duerme, genético, por varios factores. Por eso es necesario conocer muy bien a la persona, su entorno, cuál es su patrón de sueño. ¿Qué pasó desde pequeño? Hay que saber... La verdad es que para saber cómo duerme una persona hay que saber cómo está de día, de noche y cómo es su historia. Claro. Importante también, ¿cuál es la mejor postura para dormir? Bien. Realmente eso también es una decisión individual. Y no afecta. ¿No es mejor una que otra? En general, como mejor duermas y de día estés bien. Pero es verdad que si hay que recomendar alguna postura, quizás mejor de lado, ¿no? En decúbito lateral. Sobre todo en personas que sean obesas, tengan sobrepeso y que ronquen y tal. Pues probablemente dormir de lado es más sano, ¿no? Pero realmente las personas deben dormir en la postura donde se despiertan bien, de día están bien, rinden. Y mentalmente y físicamente están bien. Pero sí es verdad que si hay que hacer las recomendaciones, si tienes problemas, dormir poco arriba, pues duerme de lado, que es más seguro en ese sentido. Otra cuestión importante, ¿qué hacemos si perdemos el sueño? ¿Nos levantamos y cambiamos de aire, de paisaje o nos quedamos en la cama tranquilamente? ¿Qué es mejor? Bien. En ese sentido, la recomendación es que la cama es para dormir y para hacer el amor. Son las dos funciones que desempeñamos en la cama. Entonces, debe ser un sitio para descanso, no es para no dormir, no es para discutir, no es para resolver problemas. Claro. Yo también añadiría que lo que hacemos en las horas previas a irnos a dormir es muy importante. Tienes que desconectar dos o tres horas antes porque tú no puedes trabajar hasta las once y querer dormir a las once y media o las doce. Hay que hacer un tiempo de desconexión. Y también nos podemos ayudar con alimentos que nos pueden ayudar a inducir el sueño, como por ejemplo el vaso de leche. ¿Eso es así? O sea, funciona. Sí, las proteínas lácteas tienen las proteínas, sus constituyentes son aminoácidos, que son las fracciones pequeñitas que conforman una proteína y tiene ciertos aminoácidos péptidos que tienen propiedades relajantes y además tienen propiedades anti hipertensivas, con lo cual el vaso de leche nos puede ayudar a conciliar el sueño bien. Además, otra cosa que podríamos hacer cuando acabamos de cenar es tomarnos una infusión relajante. Las infusiones relajantes tienen propiedades no tan fuertes como un medicamento, pero sí que nos pueden ayudar si todos nuestros hábitos van conformando el irnos más tranquilos a la cama. La infusión relajante nos puede ayudar porque, por ejemplo, la tila, la melisa, la hierbaluisa, el naranjo amargo, el lúpulo o pasiflora son todo plantas que nos pueden proporcionar beneficios sedantes, depresores, un poco de la ansiedad, de los nervios que tenemos y pueden ser una ayuda para conciliar el sueño. Vale. Eso cuando no consigues conciliar el sueño. Otra cosa es cuando te despiertas a mitad de noche y usted nos propone que nos levantemos, que cambiemos de aire, que leamos la revista y nos volvamos a acostar. La almohada, doctor, porque ahí sí que hay, bueno, cada persona, no sé si es malo dormir, por ejemplo, con una almohada muy alta. Pues eso también es preferencia de cada uno, la verdad que no damos ninguna norma específica, de forma que te levantes bien, sin dolores, descansado, lo que sí que debes cumplir, quizás cuando compras un producto tipo almohada o colchón, debes conocer su ciclo y cumplir los ciclos. Si te dice el fabricante, esto tiene dos años, después pierde o el colchón, hay que cambiarlo, sabe que hay colchones que cada X tiempo recomiendan cambiarlos, darle la vuelta. Todo esto cumplirlo para que estés lo más cómodo posible, porque tu cama debe ser donde estás mejor. Claro, desde luego yo priorizaría, ¿no? No dar por hecho que tienes una almohada o un colchón, que no estás pudiendo dormir y te vas de vacaciones, te gastas el dinero en eso y no te cambias el colchón o la almohada, verdaderamente es una prioridad dormir bien. Hay gente que viaja con su almohada siempre, porque no puedes dormir. A ver, ¿qué nos quiere preguntar Rosa desde Girona? Hola, Rosa. Hola. Pues que yo duermo muy mal, ¿eh? Duermo muy mal, ¿eh? Duermo... ¿En verano porque tiene calor o siempre? No, no, yo siempre hasta el invierno, ¿eh? Y desde que hace cuatro años me he probado en el corazón, aún duermo peor. Ahí va. Sí, muy mal. Pero yo me he quedado mirando la tele hasta la una o las dos. Hasta la una o las dos. Y a ver, se me acuesto y ya me despejo. Doctor, eso es... Rosa, ¿es no el nombre? Sí, Rosa, Rosa. Rosa, hola, ¿qué tal? Hola. Pues, la verdad que siento que duerma mal, pero usted ha consultado con algún... Con su médico o algún especialista. Sí, el médico de cabecera me mandó pastillas para dormir. Pero es que cuando tomo la pastilla, al día siguiente tengo todo el día sueño. Claro, es que la elección de la pastilla debe ser individualizado en función de cómo es la persona, cuánto dura el efecto de la pastilla, cuál es el problema. Si estás suponiendo para ti un problema de salud importante de día también, lo cierto que deberías tener enfermedades de corazón, yo creo que sería bueno que te mandara en algún sitio un especialista que te viera si tienes algún problema de insomnio crónico, que de cuándo viene, si es primario, si es secundario, alguna enfermedad que tú tienes y tratar tanto el insomnio como la enfermedad de base para que descanses bien, porque si te dan un peor al corazón, el tema de dormir para ti es muy importante. Sí, en cuanto a los hábitos nutricionales, lo que podríamos hacer es vigilar muy bien, hacer una buena valoración de qué pautas tiene de comer, de si su dieta es rica en grasas, de si realiza una ingesta adecuada, si no está pasando hambre o se está quitando la cena... No, si de noche, yo de noche como poco, ¿eh? Si de noche como poco, ¿eh? Claro, pero yo creo que favorecer hábitos de sueño saludables y una dieta que favorezca pues un sueño reparador sería el... A lo mejor aunque cene poco puede tomarse un vasito de leche justo antes de irse a dormir. Pues por ejemplo, todas estas cosas que hemos ido comentando y también repasar su dieta diaria para ver que tiene digestiones correctas, que por otro lado no estamos incidiendo en que duerma peor. Rosa, de verdad, consulte de verdad a su médico, tómeselo en serio, porque esto de no descansar bien, de no dormir bien, puede tener consecuencias muy graves, que vamos a hablar de esto ahora. Gracias, Rosa. Un abrazo. ¿Qué consecuencias puede traer para la salud el dormir de una persona que como Rosa no duerme nunca bien? Pues el insomnio crónico, que son personas que ya llevan a lo mejor toda la vida, pero habitualmente más de seis meses sin dormir bien de noche, el insomnio realmente es personas que les cuesta conciliar sueños, el inicio, les cuesta, digamos, mantener o tienen despertar frecuente o se despertan muy pronto o en cualquier caso te dicen yo duermo, luego duermo, pero de día no estoy bien, estoy mal de memoria, malhumorado, tengo mareo, dolor de cabeza, no rindo, tengo sueño. ¿Se afecta la memoria, por ejemplo, en no dormir bien? Sí, sí, claro. Tenga en cuenta que mientras dormimos, según diferentes fases, sueño REM y no REM, ayuda a consolidar lo que hemos aprendido de día, con lo cual, por ejemplo, lo que hemos hecho muchos mal, porque no sabíamos de los días antes de los exámenes, no dormir, estoy pensando que repasando me va a entrar, es justo lo contrario. Cada día que estudias montón, ese día duerme para que se consolide y se repare tu cerebro. Otra cosa que siempre se achaca a la falta de sueño, a las personas que no duermen bien, es el mal genio, el estrés, la ansiedad. Está muy relacionado, ¿verdad que sí? Sí, claro. Tanto en una dirección como en otra. Las personas con enfermedades psiquiátricas, muy prevalentes en nuestra sociedad, como ansiedad, depresión y otras más graves, pues también, por supuesto, psicosis. Todos tienen trastornos sueños, prácticamente todos, en el sentido secundario. Pero que las personas que tienen insomnio crónico, también es muy probable que acaben teniendo problemas de ánimo, problemas de ansiedad, es bilateral la relación realmente. Sí, y además dormir poco, dormir poco de manera crónica, altera el centro del apetito. Es decir, regulamos peor el apetito, las hormonas que regulan las sensaciones de hambre y saciedad se alteran de manera que aumentan las hormonas que nos dan sensación de hambre y disminuyen las que nos dan sensación de saciedad. Y claro, pues por dos razones vamos a comer peor. Porque una, por esta alteración hormonal que nos da más sensación de hambre y otra porque el estado anímico altera nuestra percepción de la realidad, nos causa un estado de ánimo un poco depresivo y tenemos más tendencia a picotear. Entonces, claro, y además si dormimos poco, estamos más horas despiertos, con lo cual tenemos más ocasiones de ir comiendo. Picado y pecado. Y estamos más cansados, con lo cual tenemos menos ganas de hacer ejercicio y de movernos. Entonces, todo favorece que podamos tener una tendencia a aumentar de peso. Pero estamos hoy en este momento aprendiendo a dormir. Y también, por cierto, Juana, dándoles, ofreciéndoles noticias relacionadas con la salud que nos sorprenden. Durante mucho tiempo se nos ha contado que la fruta después de comer no era saludable porque tenía una digestión más lenta. Y ahora hoy hemos sabido que incluir una fruta y una ensalada en las comidas nos ayuda a evitar problemas del corazón. Bueno, sí. La Fundación Española del Corazón nos recomienda elevar el consumo de frutas, verduras y legumbres porque un consumo adecuado de estos alimentos puede ayudarnos a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 20-30%. Yo diría que lo que hay que respetar son las cinco raciones de frutas y verduras diarias. Que simplemente es que la comida y la cena, por ejemplo, nuestra cena saludable, tengan una fracción de verdura y una fracción de fruta que se puede ir completando a lo largo del día. Nuestra cena, por ejemplo, saludable para la salud cardiovascular sería una ensalada de primero y después de la fruta. Una ensalada, pero tampoco hay que ponerle aquí aceituna, no sé qué es. ¿Tomate, lechuga, cebolla es una buena ensalada saludable? Bueno, porque estamos hablando de los alimentos vegetales, pues vamos a potenciar que en la ensalada haya una buena proporción de alimentos vegetales como el tomate, la lechuga, que tienen vitaminas, antioxidantes y nutrientes como minerales que nos ayudan a mejorar nuestra salud cardiovascular. Además, la fruta y la verdura nos aportan fibras saludables, fibra soluble e insoluble que, por ejemplo, tiene propiedades de arrastrar parte del colesterol de nuestra dieta de manera que hay una proporción que no estamos absorbiendo del colesterol de la dieta si tenemos una buena fuente de fruta y verdura en nuestra dieta. Con lo cual, yo creo que debemos vigilar un consumo adecuado para mejorar nuestra salud cardiovascular. ¿Una fruta después de comer, sí o no? La ensalada lo tenemos claro, ¿la fruta también? Sí, no hay ningún problema, no tiene por qué engordar, se ajusta a las calorías de la dieta y la fruta puede ir perfectamente después de cenar o de comer. Bueno, eso está bien, porque sabes qué pasa, que dicen a mitad mañana o a mitad tarde, estás trabajando y se te olvida, cuando te das cuenta no has comido fruta en todo el día. Sí. Bueno, doctor, ¿es leyenda o es real que nos afecta la luna al sueño? ¿Hace poco ha sido luna llena? Pues sí, especialmente ha sido una, lo que se llama superluna, que es un 30% más grande y luminoso porque está aún más cerca de la luna y esto va a volver a ocurrir en agosto. Sí hay relación, lo que pasa es que no se conoce tanto o no se investigaba tanto, pero curiosamente en 2013 y 2014 han salido algunas publicaciones de investigadores que sí han tenido interés en estudiar y se cumple lo que todos pensábamos. Cuando hay luna llena, especialmente muy brillante como ha habido ahora, activa más el cerebro de noche, con lo cual el sueño total, las horas que dormimos se reduce un poco, unas media hora, el sueño profundo se reduce un poquito y el cerebro está algo más activo. Y cuando hay luna nueva, pues es justo lo contrario. Con lo cual, sí se ha demostrado que hay cierta relación y efectivamente lo que pensábamos es que con luna llena el cerebro está algo más activo, quizás más creativo. Quizás más creativo, bueno. Doctor, en los últimos tiempos hemos venido, hemos oído hablar mucho de la melatonina como sustitutivo de las pastillas para dormir. ¿Qué es la melatonina? Sí, es un tema muy candente. ¿Sí? Bueno, hay que diferenciar entre los productos que llevan melatonina que son de liberación inmediata, que llevan realmente poca dosis, ¿vale? Y la mayoría se pueden comprar sin prescripción. Luego, hasta unos años, salió al mercado que es la melatonina de liberación prolongada, que es más recomendable y tiene la indicación aprobada por las agencias. Y se parece más al patrón de melatonina fisiológica que segregamos nosotros. Esa es la que más bien está indicada en casos de insomnio crónico. Después de hacerle la historia al paciente y ver cuál es su problema, puedes elegir si vas a poner la medicación, pues las venciacepinas, las que toda la vida se han usado, o puedes elegir ponerle la melatonina, que cierto efecto sedante tiene para descansar. Y se parece, no tanto, pero más o menos, el de liberación prolongada al que fisiológicamente producimos nosotros. Vamos ahora a hablar del tema, de verdad, que nos preocupa a todos, que preocupa a muchas de las personas que nos están viendo. ¿Pastillas para dormir sí o pastillas para dormir no? Porque todos sabemos, o por lo menos la leyenda que crea adicción y que después no vas a poder prescindir nunca de ellas. ¿Qué hacemos? Pues la verdad que es también una elección entre el médico y el paciente y de la conclusión que saquen porque tengo insomnio. Porque no es lo mismo sea un factor estresante corto, ha habido algún hecho y llevo unas semanas durmiendo mal, estoy muy mal, pues puedes usar pastillas para dormir, hipnóticos. No es lo mismo con un insomnio crónico y se ha probado medidas, digamos, cognitivo-conductuales que se llaman, el tratamiento. Esas, que llevan más tiempo instaurarlas, a la larga son mejores, más persistentes y es más beneficioso. Lo que ocurre es que no todo el mundo puede hacer, hay muchos métodos, hay varios métodos que se pueden hacer aisladamente o combinadamente. Pero lo que ocurre es que a veces no funciona y tienes que combinarlo con pastillas o a veces la persona no lo acepta, no le funciona y tienes que robar pastillas porque tiene que dormir, porque no dormir es malo. O sea, que crean adicción, eso está demostrado que crean adicción, que si te acostumbras a dormir con pastillas después ya no vas a poder. Sí, exacto. Pero es más peligroso, dice usted, no descansar, no dormir. Exacto. Entonces, hay algunos productos que se pueden usar con cierta seguridad, digamos, que crean menos adicción o menos tolerancia en ese sentido. Y hay personas que lo necesitan tomar durante mucho tiempo porque tienen insomnio crónico. Pero siempre insistiendo que se ha demostrado que las medidas de higiene sueño, las terapias, digamos, psicológicas y conductuales, a la larga son más persistentes y son mejores. Y si hay que combinarlos, pues se combina, no pasa nada. Y siempre bajo prescripción médica con receta médica. Por supuesto. Después de hacer una buena historia clínica del paciente, de su sueño y de su actividad diaria. ¿Y por qué insomnio? Tiene mucha relación con la nutrición también. Es decir, tú no puedes hacer una evaluación nutricional sin saber bien la vida cotidiana de la persona, su historia clínica, todo tiene relación. Y desde luego una persona que duerme mejor puede seguir mejor una dieta y puede estar más tranquila en su día a día comiendo. Bueno, bueno. Vamos a aprender a dormir. Doctor, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo? ¿Los minutos? ¿Cuándo te estás preparando para irte a la cama? ¿Cómo tiene que ser? Bien. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, en el hospital insular, pues la unidad de sueño a los pacientes después de entrevistarlos, conocernos bien. Si le vamos a dar las recomendaciones, hay una hoja que tenemos de medidas higiénicas, de higiene de sueño, de sueño, digamos, sano, ¿no? Que son unas cuantas, y bueno, no voy a enamorar todas, pero son bastantes, pero son de lógica. Pues normalmente tienes que tener un patrón, tiene que ser las mismas horas más o menos, el mismo patrón. Debes ir a dormir relajado. Si tienes una especie de rutina, pues hazla, que una gente debe leer algo, de la gente tomas una difusión, darte una ducha, lo que sea lo haces. Más o menos sí que la, ¿de acuerdo? Es verdad que la cama es para dormir y para hacer el amor, hemos dicho, y si no estás durmiendo, pues te levantas, vas, haces algo relajante, te tomas una difusión, lo que sea, y vuelves a la cama para descansar. No te quedes ahí más de 20, 30 minutos. Es muy importante la relación con la luz, ¿de acuerdo? Por eso, quiero decir, intenta que entre algo de luz natural en la habitación para que te despierte tu tercer ojo, la glándula pineal, donde se le da la melatonina. Ah, mejor eso que dormir con las presiedades completamente bajadas. Sí, es mejor que te despiertes con luz natural, eso es lo más fisiológico. Si vas a dormir siempre a oscuras, alguna persona lo necesita, saben que venden algunas lámparas que se encienden a la hora que tú le pongas, simulando la luz del sol. Ah, qué buena. Y lo pones a tu lado para que te despiertes con la luz, incluso, bueno, algunos tienen música agradable, puede ser útil, ¿no? Claro. Pero hay que hacer una luz importante. Si de noche te levantas y vas al baño, no tengas un foco muy tenso en tu ojo para que te despiertes. Porque te despiertas. Muy suave, muy suave, tenlo a mano o luces de estas tenues que tengas. Y por otro lado, pues evita por la noche lo que es lógico, excitantes, tabaco, droga. Alimentos naturales. Algunas tertulias de política por la noche que te metes en la caballa con una tensión tremenda, ¿no? Alimentos naturales que tienen un contenido en triptófano que es un aminoácido precursor de la melatonina son, por ejemplo, la piña o los plátanos o el aguacate o las legumbres dentro del reino vegetal. Porque como es un aminoácido el triptófano también lo tienen los alimentos de origen animal como las carnes con poca grasa o los pescados. Tomar este tipo de alimentos pues nos puede ayudar a liberar triptófano y secretar más melatonina que nos puede ayudar a conciliar el sueño. Piña, aguacate, plátano. El plátano, las legumbres y las carnes con poca grasa y los pescados. Ayudándonos de la infusión que la tenemos ahí y la hemos comentado antes, pues bueno, con poca grasa para que la digestión sea fácil podemos ir más tranquilamente a la cama. Bueno, ¿cuántas cosas aprendemos? No me digan ustedes que no aprendemos muchísimas cosas aquí en nuestro espacio de salud. Y atención porque mañana vamos a hablar de un problema que también sufren muchas personas, especialmente en esta época, que es el dolor de piernas. No sé si siempre relacionado con las varices, pero desde luego el calor no ayuda, ¿verdad? Sí, mañana veremos aspectos de por qué se me cansan las piernas, si las varices pueden tener alguna relación con este síntoma y veremos también remedios naturales y alimentos que nos pueden ayudar a mejorar la circulación. Bueno, y luego los ejercicios que eso sí nos van a venir fenomenal siempre para la circulación. Vamos a despedir al doctor Shamin Mirdabud, que es neurólogo, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, que nos decía que el yoga también ayuda mucho a entrar en un buen suelo. Lo cierto es que el ejercicio, unas dos o tres horas, no después, antes de dormir, es suave y una pauta de relajación antes de dormir, como yoga, meditación, cualquier actividad que te relaje, nada que te excite. Viene muy bien la gente que lo practica y la verdad que esa relajación te ayuda a dormir, que es como hay que estar para dormir, te tienes que preparar para dormir, no puedes llegar excitado y ahora me duermo. Desconectar. Eso jamás va a funcionar. Hay que intentar ser feliz incluso para irse a la cama, claro que sí, faltaría más. Gracias doctor, hasta pronto. Encantado, gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inés. Hasta mañana. Hasta mañana.